Bueno, supongo que ahora está pasando por un momento delicadillo, ¿no? Con el tema Rangel, ¿cómo está el tema? Sí, bueno, esto vamos a esperar a que tome la palabra el juez, y nada más, esperando que se haga justicia, pero yo de momento me doy cuenta que tengo muchos amigos y es lo más importante. Pues, ¿estado anímico cómo es? ¿Voc el batacazo? No, no, el estado anímico es fantástico, tengo trabajo, pienso en esos 5 millones y pico de personas que no lo tienen, desgraciadamente, y al lado de esa desventura de tantas familias que están sin un puesto de trabajo, me considero un tipo afortunado y feliz, así que solo pienso en eso. ¿Ha tenido últimamente contacto con el señor Rogelio? No, no tengo contacto y además no me preguntes más porque me han dicho mis abogados que no comente hasta que tome la palabra el juez que no comente nada, ¿eh? No es una descortesía, pero perdonadme. ¿Y con el hijo del señor Rogelio? Te repito lo que te he dicho, no me preguntes, pregúntame de la Ponferradina, del Botillo, del Barça, o de lo que... Si hubiera, si hubiera un nuevo premio, un botillo a la peor persona del año, seguro que candidato... Pues ya, pues ya te imaginas a quién se le iba a dar, ¿no? Más que el botillo le daría un botillazo. Un botillazo. Pero bueno, ya para ir acabando, porque sé que no son temas agradables, pero ¿cómo se le debe de quedar a uno el corazón, ¿no? Al pensar, una persona a la que has conocido durante tantos años y encima los ahorros, ¿no? De casi toda una vida que desaparecen. Las dos cosas son malas, ¿no? Que te quedes sin ahorros para tus hijos, para tus nietos, que deposites la confianza en alguien. Eso tiene que ser muy duro de digerir. Tiene muchos amigos, tiene la radio cada día. Te lo digo con todo, cariño. Eres un canalla, ¿eh? Insistes, insistes. Deja que tome la palabra el juez, hombre. Mira, ¿no le parece que el dinero está acabando con muchos valores éticos? Perdona, repíteme lo del dinero. Que si no le parece que el dinero está acabando con muchos valores éticos. Por lo que le ha pasado a usted, y bueno, está pasando, en los medios de comunicación, cada día está pasando un tema de dinero. El dinero es el estiércol del diablo. Y da muchos dolores de la cabeza, y muchas insatisfacciones, y muchas locuras. Y no nos empeñemos con el dinero. El dinero no es más que el dinero. Hombre, si esto se lo planteas a esos 5 millones de parados, el dinero es fundamental. Pero los que vivimos un poquito bien, a pesar de los atropellos que hemos tenido, el dinero para mí no tiene ningún significado en este momento. Fíjate, a mí el significado más importante es la cantidad de amigos que no me he dado cuenta que tenía y que tengo. O sea, con este percance mucha gente se ha acercado a mí, y son palabras muy hermosas, que eso vale todo el dinero del mundo. Mira por donde a lo mejor tengo que agradecer a este sinvergüenza lo que me ha pasado.